Vamos a empezar a hablar de un libro que tenemos que recomendar a todos ustedes, Libertad o Igualdad, del señor Daniel Lacalle. Don Daniel, ¿por qué escribe en estos momentos este libro? ¿Qué le llevó a escribir este libro? ¿Y por qué el capitalismo es la mejor forma para vivir y la que más riqueza y bienestar da a la sociedad? La razón por la que escribo este libro, es un encargo, se hizo primero para Estados Unidos, se hizo en inglés, precisamente para desmontar en Estados Unidos toda la cantidad de mensajes que llegan sobre el aparente modelo nórdico, sobre las estupendas ideas socialistas, etc. Y luego lo hemos adaptado y lo hemos hecho para el lector español y da la casualidad que se ha publicado en medio de la crisis del COVID-19. ¿Por qué da la casualidad? Porque muchísima gente que lee el libro dice es que todo lo que trata el libro viene a desmontar toda la cantidad de idearios, de demagogia que se nos cuenta con respecto a cómo combatir la crisis del COVID-19. No se escribió cuando la crisis del COVID-19, pero lo que hace es desmontar todos esos. Y lo segundo que hace es recordarle a la gente que el socialismo no tiene como objetivo el progreso, tiene como objetivo el control y que utiliza mensajes como el feminismo, la palabra social, la tergiversación y la manipulación de las palabras para introducir el control y que lo único que nos permite progresar es precisamente la meritocracia, el capitalismo y el fortalecimiento de la clase media. En uno de sus capítulos usted habla directamente del capitalismo social. ¿En qué consiste el capitalismo social? Bueno, yo he utilizado ese término, capitalismo social, con un objetivo muy claro, que es el primero es arrebatar a los totalitarios y a los intervencionistas la palabra social. Entonces, una de las cosas que pone en evidencia al utilizar el término capitalismo social es que a la gente que defendemos la libertad nos chirría cuando pones la palabra social. Parece como un oxímoron. En realidad es que... Es que da miedo ya. Pero es que, claro, pero es que el capitalismo es el sistema más social, porque es la única manera en la que tú, como sistema, puedes poner en común los objetivos, las necesidades de una economía muy compleja para el bien de la mayoría. Y todos los primeros capítulos, todo el primer capítulo en particular, rebate la idea que nos quieren poner encima de la mesa constantemente de que el capitalismo es muy malo porque la naturaleza humana es egoísta y antisocial, cosa que es absolutamente falsa. La naturaleza humana es solidaria y prosocial. Y el capitalismo en sí mismo no puede existir ni sobrevivir ni crecer, sino mejora las condiciones de vida de la inmensa mayoría. ¿Y el capitalismo social es lo mismo que la igualdad? No, porque la igualdad es el resultado de la prosperidad, del crecimiento y del empleo. Cuando uno empieza a poner como objetivo, como política, algo que es el resultado de otras cosas, no consigues ni esas cosas ni el objetivo. Es decir, si yo quiero la igualdad, lo que quiero primero es que haya crecimiento, empleo, prosperidad y con ello mejora la igualdad. El principal factor de desigualdad es el desempleo. Entonces, si nosotros cambiamos el orden, el orden de los factores sí altera el producto en economía. Si tú pones como política la igualdad, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? El gobierno solo puede igualar a la baja. El gobierno no puede decidir entre nosotros tres que los tres prosperamos y crezcamos y nos vaya mejor. Lo único que puede hacer el gobierno es que de los tres al que le vaya mejor, que le vaya peor. Es lo único que puede hacer. Entonces, mostrarle a la gente que la igualdad como objetivo solamente se puede conseguir con libertad. Y que si tú entregas libertad, crecimiento, empleo y prosperidad en aras de una supuesta igualdad que aparentemente te va a conceder el poder político, ni consigues la igualdad, ni la libertad, ni la prosperidad. Una pregunta muy clara. ¿Qué está pasando en Europa que cada vez intervienen más los gobiernos, que cada vez la economía es más socialista? ¿Por qué Europa está yendo a esa intervención constante de la economía? España principalmente. Y también quería hacer otra pregunta. El capitalismo chino. Quiero que me hables del capitalismo chino. Ah, muy bien. Primero, Europa. Europa como proyecto está basado y tiene un pilar fundamental que es el gasto público como pilar fundamental. Entonces, en Europa confluyen, lo podemos dividir en dos modelos. Un modelo que es el dirigista francés y otro modelo que es el alemán, incluso cercano al holandés, etc. Europa se está moviendo cada vez más hacia el modelo francés. El modelo francés uno puede defenderlo si le gusta, a mí particularmente no, y fundamentalmente por una razón, porque no funciona. Francia es un país que no tiene un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70, lleva tres décadas en estancamiento, tiene un nivel de gasto público absolutamente desproporcionado y, sin embargo, las desigualdades, los recortes y los problemas se multiplican. Entonces, para mí, la Unión Europea es un proyecto que merece la pena defender precisamente para que el modelo que los países como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, etc., nos muestren a los demás que esto mejora. Desafortunadamente, estamos yendo por el lado contrario. Y esto nos lleva a la idea del capitalismo chino. En China no hay un sistema capitalista, hay un sistema mercantilista, no es lo mismo. El sistema mercantilista es el cual el estatismo absoluto decide qué empresas pueden crecer y prosperar y cuáles no. El sistema chino es en el que se está fijando la Unión Europea. La Unión Europea dice, mira, qué bien, el Estado tiene un poder omnipresente y, además, hay crecimiento, empleo, etc., etc., etc. ¿Qué es lo que olvida la Unión Europea de China? Que en China no existe para nada el proyecto, lo que llamamos social, o el proyecto o el pilar de gasto público que existe aquí. En China hay un desempleo del 5,6% oficial, en realidad es como un 11. Pero bueno, no deja de ser un 11%, que es mucho menor que el español. Bien, pero es que una persona desempleada en China es una persona desempleada sin nada. Y el empleo es, yo siempre le cuento a la gente un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que íbamos a hacer un proyecto en China y presentamos toda la inversión y nos dijeron, bueno, pero número de empleados, 1.500, ¿no? Y dije, hombre, 1.500 empleados, para una cosa que necesita como máximo 150. No, no, 1.500. El coste es el mismo, pero 1.500. ¿Entiendes? Eso es lo que no nos estamos dando cuenta del modelo chino. Que es que, claro, aquí, en Europa, muchos ven el modelo chino como una oportunidad sin darse cuenta que el modelo chino tiene un factor esencial para preservarse, que es el tener el coste laboral más bajo del mundo en cualquier momento. Yo quería, Daniel, abundando en esa cuestión que planteabas ahora sobre Europa y cómo abordar el tema de cómo hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, de la COVID. Porque aquí vemos que todo el mundo dice, bueno, hay que gastar mucho, mucho para que la economía se reactive y esa parece que es la única fórmula. Me gustaría saber en este sentido tu opinión, si efectivamente es esa la fórmula adecuada y si en este sentido, por ejemplo, en España, ahora el gobierno del PSOE y de Podemos, pues están haciendo realmente lo que se debería hacer, según tu impresión. Uno de los errores que se intentan acometer al analizar la economía y sobre todo los planes de estímulo es el decir, bueno, este país se ha gastado un 2% del PIB, este otro se gasta un 2% del PIB, por lo tanto, están haciendo lo mismo. No, no es lo mismo. El espacio fiscal se nos da, es decir, la capacidad de gastar más, se nos da para qué, para crecer y crear empleo. Tú puedes utilizar el espacio fiscal para perpetuar los desequilibrios, aumentar el gasto estructural innecesario y crear mayores problemas a la economía productiva o lo contrario. Entonces, ahora mismo el debate es ese. Cuando nos hablan de los frugales, nos hablan, fíjate qué curiosidad, de los países que antes eran el modelo, los países nórdicos. ¿Y por qué son ahora los frugales malvados que quieren...? No, porque son los primeros que saben que lo que tú tienes que utilizar, el momento tan difícil en el que estamos, es precisamente para que las empresas crezcan más, para que haya mayor empleo, no para aprovechar una crisis para multiplicar el gasto innecesario. Entonces, claro que, claro, nos hemos dado cuenta y lo estamos viendo hoy con los datos, ¿no? En Estados Unidos se ha utilizado el espacio fiscal, ¿para qué? Se ha dado directamente inyección de liquidez a las empresas pequeñas y a las familias y en Europa se ha dado directamente liquidez a los gobiernos y a las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Estados Unidos, hoy he puesto el gráfico en las redes sociales, Estados Unidos sale mucho más rápidamente y mucho más fortalecido y Europa entra en ralentización. Por lo tanto, ¿el error está en qué? En pensar que si yo utilizo mil euros para tirarlos por la ventana y otro utiliza mil euros para invertir en la economía productiva, los dos han hecho la misma política. No, ¿sabes? Entonces, es muy complicado porque es mucho más granular. Y cuanto más... Esta es la clave y lo conocemos de la crisis del 2009. Cuanto más es el estímulo y más dirigido está desde el poder político, menor es el impacto en la economía real. Porque, claro, la economía es muy compleja. Y tú, ahora lo que estás viendo, como pasa en España, en España, dicen... Muchos del Partido Socialista no lo entienden. Dicen, bueno, pero ¿por qué están quebrando tantas empresas con la cantidad de liquidez que hemos dado? Tú no entiendes que las... Pero no le está llegando a las empresas. No, y sobre todo, ¿no te has dado cuenta que las empresas que están cayendo como moscas son las que no necesitaban crédito, no necesitaban un préstamo? Son las empresas que están muriendo porque les mantienes los gastos, les mantienes los impuestos, pero sus ingresos son un 30%, un 50% menos. Están ahogadas, claro. Están ahogadas. Y hablando ya un poco de la crisis, lógicamente, en su libro habla del futuro, de ese capitalismo social que tiene que crearnos un beneficio a todos. Háblanos desde el punto de vista del capitalismo social, como una serie de medidas que habría que tomar inmediatamente en España para salir de este desastre. Y, lógicamente, alegro un poco a nuestros telespectadores que hay solución, que hay siempre que tomar medidas. Y hay países que no están pasando lo mismo que en España. No, exacto. Lo primero es repetirle una y otra vez a los ciudadanos que no es que haya soluciones, que las soluciones están ocurriendo en el mundo mientras estamos hablando. Es decir, que esto no está pasando a todo el mundo igual y mucho menos como en España. Lo segundo es que tenemos el ejemplo de países como Corea del Sur, como Singapur, como Holanda, como Irlanda, como tantos otros, Luxemburgo, etcétera, etcétera, en los que se está preservando el tejido productivo mientras se mantienen unas medidas sanitarias serias, simples y, sobre todo, eficientes. Para los ciudadanos, si nosotros aprovechamos este momento para que las medidas fiscales que se tomen permitan a las pequeñas empresas crecer, fortalecerse y generar mayor empleo, saldremos de esta crisis muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Eso es el capitalismo social, es que el dinero de todos, de ahora y las generaciones futuras, que es la deuda que tomamos, se utilice precisamente de manera que el pilar fundamental sea el crecimiento y el empleo. Y con ello salimos mejor y más fortalecidos, como en el pasado lo hemos hecho muchas veces. ¿Y cree usted que es necesario enseñar lo que es el capitalismo social, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos y más en las universidades? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer constantemente es enseñarle a la gente qué es el socialismo. Lo primero. ¿Defina usted el socialismo en una frase? En una frase. El socialismo es propaganda, represión e intervención. Y pobreza, ¿no? El socialismo es miseria. El socialismo es, primero, presentar al poder político como la solución para gestionar y controlar todos los aspectos del proceso económico. Segundo, ante la evidencia de su fracaso, utilizar la propaganda. Por ejemplo, que lo conocemos bien. La sanidad en Cuba es maravillosa. Cualquiera que ha ido a Cuba sabe que la sanidad en Cuba es un absoluto desastre, que no la hay. Bien, la propaganda. Y cuando la propaganda y el control no funcionan, la represión es atacar a los propios ciudadanos que te dan. Lo segundo que hay que hacer es explicarle a la gente lo que hablábamos antes. El capitalismo no es perfecto. Ni ningún sistema. Ningún sistema es perfecto. Pero es el menos imperfecto de todos, por una sencilla razón. Porque no puede subsistir si no le va mejor a medio y largo plazo a la inmensa mayoría de la gente. Y, sin embargo, el socialismo subsiste perfectamente a medio y largo plazo con la represión, manteniendo a la gente en la pobreza. Y con lo que es la dictadura. Pues aquí tienen, amigos, el libro de Daniel Lacalle, Libertad o Igualdad. Ya saben que lo pueden comprar en librerías, ¿no?, por Amazon, por Internet, Daniel. Lo que haga falta. Sí, que lo compren fundamentalmente. Lo pueden comprar en cualquier librería o outlet de Internet que ustedes deseen. ¿Por qué edición va ya? Ya, vamos por la tercera. Por la tercera edición. Pues un libro que está teniendo mucho éxito. Y muy necesario, sobre todo, amigos, para que ustedes, a la hora de hablar y cuando le venga un socialista con esas ideas trasnochadas, pues le diga que la única forma de bienestar es el capitalismo. En este caso, el capitalismo social, que es el que crea riqueza. Para ver servicios públicos tiene que haber riqueza. Y eso lo crea el capitalismo. No los comunistas, ni los socialistas, ni los pañaguados. Sino los capitalistas, para que lo sepan. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un auténtico placer.